Solo son cosas que la gente no lo ve Ni poco a poco ellos lo van a entender Sexo maniaco, saben quien son Con atención Panty man, burny man con DJ Goldie Sonó muy bien y sin control Si nos oyes o te desesperas besar Ver que tenemos sonido tropical We're really positive by DJ Goldie Deja solo el baseline No que no que no que me temes el poder Y ve excitación, poder de la música Que hoy en día más se escucha Poder, poder, cuando deseas oir el pantyman Mata sonido y otros se están copiando Mata, 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 mata sonidos Mata, mata, mata sonidos Es el poder el que lo que impresiona Es el poder el que hace bailar Quienes lo controlar, quieren lo manejar Como siempre los maníacos Quiero ver mi público motivado o alterado Mientras el ritmo DJ Goldie durando Hombre H cantando Público apoyando Respuesta a mi comando Poder para armarlos Es el poder musical que procuran hoy Poder musical que Goldie este levanto Sonó muy bien Ectomaniacos Son pocos los que suben Entiendo, tienen el ánimo Pero en el corazón no lleva música No es el poder de mi mente que reacciona Yo sé que te emocionas Todo ser humano tiene un poder Localice en el suyo Pues el mío es mi boss Es el poder musical que procuran hoy Poder musical que Goldie este levanto Sonó muy bien Ectomaniacos Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 DJ Goldie, now respect to me With the Valium number 3 And the Fantyman and Podimarm Representing always, always